No, apodo, siempre usé Willy, que aquí a lo mejor no lo puedo usar, pero porque mi nombre es Wilfredo, entonces ese siempre fue mi apodo, no sé si en algún lado me pusieron algún otro. El primer club de fútbol del que fui hincha fue de Colón de Santa Fe, de Argentina, porque era el club más cercano donde podía ir a ver los partidos de Primera División y la verdad es que tengo un buen aprecio por ese club. No, no, nunca, nunca. Siempre jugué al centro, de seis, de cinco, en el medio, lo que pasa es que no me gustaba ser arquero, porque mi padre y mi tío eran arqueros, pero un día me tocó probar, tuve que entrar al arco porque el entrenador iba rotando y ese día ganamos y me tuve que quedar. Mi primera camiseta fue de la selección argentina de fútbol y la verdad es que todavía la conservo. La primera vez que llegué por culpa del fútbol, la primera vez fue a los nueve años, justamente con el Mundial 90, cuando Argentina perdió la final del mundo y no lo podía creer, no podía entender cómo habíamos desperdido y exploté de emoción. Bueno, desde los 14 años que empecé en un equipo grande como Boca, pero recién más o menos a los 16, 17, cuando me vi un poco más formado como para dedicarme al fútbol y donde me dediqué de lleno, terminé mis estudios y me dediqué exclusivamente al fútbol porque creía que era la única forma de rendir al máximo en esta profesión. Bueno, en Boca Junior todo el tiempo el entrenador que teníamos, el director general, era Jorge Grifa, un exjugador que había jugado en el Atlético de Madrid, con mucha personalidad y con mucha forma de explicar y de expresar su personalidad y de corregir y nos distaba, nos distaba bastante. La verdad que era bueno enseñando, pero la personalidad de las correcciones nos distaba bastante, pero bueno, así todos mejoramos. Sí, el primer estadio fue el estadio de Boca Juniors, mi primer partido de local y la verdad que guardo un especial sabor porque ese estadio siempre está lleno, porque el ambiente es impresionante y porque desde muy chico estuve en ese equipo para conseguir jugar en la primera división. La primera persona que habló de fútbol fue mi padre. Me guió porque él fue futbolista y la verdad él también fue arquero, fue portero y me ayudó y me enseñó bastante. La primera canción de fútbol que recuerdo es la del Mundial 90 en Italia y creo que fue o es la canción más bonita de los mundiales, de la historia de los mundiales. ¿Sabes cómo va la letra? No te voy a pedir que la cantes, pero estoy siguiendo un gol, no te machiqué, no me acuerdo ahora. Sí, por favor. Mi padre es un fan de Bordeaux, así que era mi primer jugo. ¿Quién es profesional? Yo diría profesional, porque si no era profesional, yo diría mi padre.